Música La paga es pura Verga Aquí trae las 4 gomas no? Tiene la paga y esta es para caída Ah si es cierto Si es cierto Cuando se escucha es venenoso Si, y trae las 4 gomas ah si trae con que esta bueno para el de Ray i